Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Escondo aquellas lágrimas, volvele ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo hecho, volvele Oh qué difícil es, vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo hecho, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará